¡Oh, Berly! ¡Eres tan rudo y masculino! ¡March! ¡Una abeja estuvo a punto de picarme hoy! ¡Sentí como volaba junto a mi oreja! ¡Oh, tranquilo, Homero! ¡La abeja ya no está! ¡Sí sueña, Marsh! ¡Sueña conmigo! ¡Sueña con Berly! ¡Oye, estás mirando a ese leñador! Bueno, yo puedo soñar también ¡Mamá Celeste! ¡Si me tocas, te capo! Homero, te diré lo que le dije a Redford. No va a pasar